borrarse tus fotos por error y no pudiste recuperarlas pero aún tienen la esperanza de recuperar esas fotos y bueno existen tres opciones en donde podemos buscar esas fotos borradas número uno en la papelera de tu celular puedes encontrar las número 2 en la aplicación de google fotos y número 3 descargar una copia de seguridad de tus fotos de tu cuenta de google fotos esta última es la más complicada pero es el modo más seguro de hacerlo pero para que esto ya no te vuelva a pasar yo te voy a enseñar cómo proteger esos archivos de una manera segura y para que en dado caso que por alguna razón desconocida se te borren tus fotos o alguien más las borre por error podríamos recuperarlas de manera segura y efectiva comenzamos antes que nada te voy a mostrar en los lugares donde puedes posiblemente se encuentren estas fotos y tú hayas pasado por alto bueno para empezar vamos a entrar a lo que viene siendo la galería de fotos y aquí puedes buscar en la parte superior derecha donde dice álbumes desplazamos hasta la parte inferior y podrás encontrar la papelera de tu celular ya que muchas veces no la podemos encontrar a la vista presionamos y encontramos aquí las fotos que posiblemente hayamos borrado sin querer y todavía se encuentren en esta parte si tú quieres restablecer esta foto vamos a presionar la foto que queremos restablecer y vamos a dar clic donde nos dice restablecer fotos y aquí pues como puedes ver ya hemos restablecido la foto normalmente y la podemos encontrar en nuestra galería vamos a regresar y podemos encontrarla aquí como pueden ver esta foto ya se encuentra de vuelta ahora bien lo que vamos a hacer es en el segundo paso vamos a entrar a lo que viene siendo la aplicación de google fotos y vamos a buscar todas las fotos a ver si de casualidad aquí no se encuentra ya que estas fotos son borradas a veces de la galería y se hace la copia de seguridad y no nos damos cuenta pero también posiblemente la podemos encontrar en la papelera ya que también puede ser que se haya borrado así es que vamos a ingresar en esta parte de aquí donde dice archivos y vamos a encontrar en esta parte donde dice papelera y como pueden ver aquí están todas las que se han borrado de google fotos y si posiblemente aquí éste seleccionamos si queremos restablecer le ponemos en restablecer todo aquí como pueden ver ya hemos restablecido esa foto y la podemos encontrar de nuevo igualmente bueno como pueden ver aquí está y la tercera opción pues viene siendo la copia de seguridad de google fotos pero ese es motivo para otro vídeo ya que pues es un proceso un poquito largo y bastante tedioso pero para que esto no te vuelva a pasar yo te voy a enseñar cómo proteger esos archivos de forma segura para que en dado caso te vuelva a pasar los puedes recuperar fácilmente bueno vamos a entrar primero que nada lo que viene siendo google fotos y en la parte superior derecha encontramos la foto de nuestra cuenta de google presionamos donde dice configuración de fotos y aquí podemos encontrar la parte donde nos dice copia de seguridad y vamos a presionarla o vamos a entrar a esta parte y aquí tenemos que activar copia de seguridad bueno como pueden ver aquí se las voy a presentar un poco más cerca para que vean el formato que se encuentra aquí bueno des ingresamos a la parte inferior también en esta parte de aquí y presionamos donde dice uso de datos móviles en esta parte nos pide que seleccionemos el límite de uso de datos móviles para la copia de seguridad y aquí depende de cada quien el uso de datos que quiera darle y posiblemente también tiene la de ilimitado así es que esto es lo más seguro que puedes encontrar para que en dado caso de que tomes una foto pues en cualquier momento pueda subirse inmediatamente a lo que viene siendo la copia de seguridad de google fotos esto último es lo que te ayudará a proteger de forma segura y fácil todas tus fotos y vídeos y documentos con esta copia de seguridad activada tus fotos se subirán automáticamente a google fotos y no tendrás que preocuparte por ello otra vez bueno espero este vídeo te haya servido de mucho no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye